Ya me habían pedido lo que es de Play 2, de Xbox y de PlayStation 4, pero de Xbox en este momento tengo del One, tengo como unas que serán 5 o 6, no tengo muchos, de 360 tengo como 3, del primer Xbox de mi serie ya tengo como 4 por ahí. Ya saben que en sí mi consola principal para mí siempre me hace PlayStation y en sí todo, todo lo compro en PlayStation, así que ahorita no tengo mucho como en PlayStation, tendré que como un año más o menos, así que no tengo mucho. Y sí, me habían preguntado que si juego lo que compro, claro que si pueda, no, tienes que ser estúpido para comprar algo y no jugarlo, nada más comprarlo por comprarlo. Y bueno, vamos a iniciar con esto, con lo que viene siendo Dying Light. ¿Qué vas a renunciar para lo que quieres lograr y quién soy yo para tratar de decidir una opción para escoger si fue elegida ya por alguien más? Te pido un deseo, Dios mío. El Dying Light, esto voy a ser breve, no me gustó porque es prácticamente es un Dead Island pero con parkour y yo pensé, pues bueno, debe de verse bonito, gráficamente está muy bien, el gameplay está muy bien. No voy a decir que es un juego malo, simplemente a mí no me gustó porque lo que viene siendo Dead Island no me gustó, es muy repetitivo. Y aquí lo jugué unas 2 o 3 horas y dije, no, perdón, pero no, yo no voy a jugar esto, no lo acabé, este de plano no lo acabé porque por lo mismo no me gustó Dead Island, el Dead Island sí lo acabé. Pasamos con el siguiente, Shadow of Mordor, este fíjense que es curioso, lo compré como un poquito por estas fechas del año pasado, más o menos como fin del año pasado y me gustó mucho, me puse a jugarlo. No recuerdo muy bien, creo que sí por el año pasado, mediados de este año o algo, sí, no recuerdo muy bien, pero me puse a jugarlo y al inicio me gustó mucho, pero no sé por qué lo dejé de lado, no recuerdo por qué lo dejé de lado, me puse a jugar otra cosa y apenas me puse a retomarlo, vaya, qué juego tan bueno, de verdad, qué juego tan bueno. Puedo decir que si este lo hubiese jugado el año pasado, podría haberlo puesto en mi lista entre los mejores juegos porque es bastante, bastante bueno. Es como tomar un Assassin's Creed, un Batman, qué otra cosa podría ser, un poquito de hack and slash, o sea, un poquito de sigilo, o sea, me está gustando bastante, bastante, bastante. De hecho, al inicio me costaba mucho porque en ciertos puntos del juego se te juntan tantos orcos que de verdad es imposible pelear contra ellos. Se te llegan a juntar 40, 50 orcos, bueno, son Urux, pero vamos a decirle orcos. Se te llegan a juntar 40, 50 orcos de repente y me ha pasado mucho que, por ejemplo, me dicen, busca un objetivo, voy por él, siempre son los capitanes. Entonces, estoy intentando pelear contra ese capitán, se juntan unos 10 orcos. Y en lo que se te juntan unos 10 orcos me ha llegado a pasar que llega otro capitán de la nada, o sea, de verdad es bastante difícil porque los capitanes son bastante resistentes. Tienes a dos capitanes más unos 50, 40 orcos, no, de verdad se vuelve bastante, bastante difícil. Y de hecho, aquí me gustó mucho porque vas leveleando y aparte de que el gameplay es muy bueno, es muy bueno. Bueno, si te mueres de verdad es porque eres malo jugando, si pones atención puedes inclusive acabar con unos 20, 30 orcos sin siquiera recibir un solo daño, o sea, ni siquiera recibir un arañazo. Y de hecho aquí, fíjense que yo pensé, pues si a lo mejor en un momento te haces tan poderoso que los juegos desbalancean, pero no. O sea, por ejemplo, obtienes unos power drops donde puedes, digamos, aquí estamos viendo a quien forjó los anillos que le dieron a los reyes, ya saben, uno para dominarlo a todos, bla, bla, bla. Ya saben, el que sepa un poquito del canon de Lord of the Rings vas a ver de eso de los anillos, que de hecho creo que, no recuerdo si lo habían dicho quien los forjó en los libros, porque yo no he leído los libros en las películas. No recuerdo si dijeron o si lo mostraron directamente al elfo que los forjó, pero es él. Oh, claro, es un spoiler, él forjó los anillos. Y de hecho, eso es lo que me parece interesante, que tienes como tu modo espectral, digamos que nuestro personaje es inmortal. Cada vez que un Uruk te mata, asiente a capitán de inmediato. Y si ya era un capitán el que te mató, digamos, te mata a nivel 5, ese capitán asiente a nivel 6 y obtiene mejor armamento. De verdad, me fascinó bastante este juego, este juego no te perdona errores, todo el tiempo te estás retando a que no te mueras. Y de hecho, me gustó bastante que pones pausa y se ve la pantalla de los capitanes, o sea, te dice qué capitán está en este momento, en qué posición, qué capitán está en el estado con cuál capitán. O sea, eso me gustó bastante de este juego. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente. Ah, Lord of the Fall. Que, como ya lo habían dicho, es como un, ¿cómo se llama? Es como un Dark Souls, pero más facilito. Y está bastante bueno. Yo más que un Dark Souls diría que es como un hack and slash. Más que RPG yo lo sentí como un poquito más hack and slash. También me gustó mucho y... ¿Por qué siento pesada la caja? Ah, el manual de Red Dead, con razón la sentía pesada. Me parece que lo que es este y el sombras de Mordor los compré casi al mismo tiempo. O sea, es que yo recuerdo que empecé a jugar uno y otro al mismo tiempo. Nunca hagan eso. Porque cuando empiezan a jugar dos juegos es como leer dos libros al mismo tiempo. De verdad, no. Ni acaban uno, ni acaban otro. Al final botan todo. Yo recuerdo que empecé a jugar sombras y al mismo tiempo jugué otro. No sé si sería este. Y el esmerter de los dos y este también lo dejé a medias. Y ahorita no lo he acabado, pero sí lo quiero retomar. ¿Y qué puedo decir? Que si les gusta Dark Souls, este les va a gustar bastante, bastante, bastante. De verdad, este sí es recomendable. Oh, y el gráfico está muy bueno. Watch Dogs. ¿Qué se puede decir de Watch Dogs? Que no se haya dicho ya. Ya lo dije en mis otros videos. Me parece muy mala la conducción. A la hora de disparar, me parece pésimo. A diferencia de Grand Theft Auto, que se presta mucho a la exploración. Tú puedes andar horas, horas y horas por ahí en el mapa simplemente siguiendo NPCs para ver qué hacen. Tomas una bicicleta y te vas por ahí a pasear. A mí me encanta perder tiempo en lo que viene siendo GTA V. O sea, simplemente me encanta perder tiempo ahí. Pero este juego de Watch Dogs siento que no se presta tanto para eso. O sea, siento que no se presta tanto para eso de la exploración. Porque después de una hora, dos horas de que ya exploraste la ciudad, te das cuenta como que ya lo viste todo. O sea, realmente la inteligencia de los NPCs es muy corta. No hacen muchas cosas. Digamos que le pusieron mucho empeño en que tú vas por ahí en la calle y te encuentras a... Todas las personas que te encuentras con tu celular, puedes interactuar con ellos. Ver cuánto es, por ejemplo, algunas cosas que les gustan. Por ejemplo, ese güey que ves ahí caminando es maricón y le gusta la verga. Ese otro tiene tanto... Tiene una cuenta de... Está en el banco. Este otro es portador de SIDA y está donando sangre. O sea, como que le pusieron mucho empeño en eso, más en ver qué es lo que... La información que puede sacar a las personas que en sí interactuar con la ciudad. No digo que no sea divertido explorarla, pero sí se te acaba muy rápido. Y no, de hecho Watch Dogs no lo acabé por lo mismo que no me gustó. De plano no me gustó. Y este es lo más reciente que he comprado. El Dark Souls 2. El 1 me gusta bastante. El 2 no me gusta tanto porque le bajaron dificultad. Y pues bueno, dije, vamos a jugar este. Vaya, se ve hermoso. Los primeros minutos que estás jugando dices, wow. Qué mejor agrafita más, más hermosa. Pero este lo interrumpí porque como yo sé que en este me esperan alrededor de unas 60, 70 horas. Casi 100. Mejor me puse a jugar el Sombras de Mordor. Y dije, el Sombras de Mordor lo voy a acabar y ya. Lo dejo y ya me sigo con este. Pero me voy dando cuenta que yo no recordaba que el Sombras de Mordor trae los dos DLC que es el de cacería. Y el otro no recuerdo cuál es que también te mete un buen de horas más. Así que, y de hecho quiero sacarle el platino al Sombras de Mordor. Así que ahorita llevo como unas 30 horas en Sombras de Mordor y no le veo fin. Pero, ¿qué puedo decir de Dark Souls? Simplemente compra obligada. Ah, The Evil White Team. Pues ya hice un livestream. Ya les dije que la razón por la que no me gustó es porque como que quisieron tomar de todo. Y siento que no van hacia ningún lado. Como que quisieron tomar un poco de Siren, un poco de Silent Hill, un poco de Resident Evil, un poco de Sigil. O sea, como que quisieron mezclarlo todo aquí. Por ratos estás caminando y de repente como que lo sientes un poco a los Siren. De repente lo sientes a los Resident Evil 4. De repente lo sientes a los Silent Hill. No me gustó definitivamente esta combinación. No me gustó. Este es otro de los que no he acabado. Lo quiero retomar en algún momento. Pero, bueno, la falta de tiempo en algún momento lo tengo que acabar. No digo que no lo compren, pero bueno, en fin, ya queda cada quien, ¿verdad? Fallout 4. Me gustó bastante Fallout 4, pero siento que no me agradó tanto como me gustó New Vegas o el Fallout 3. Primero porque tiene un buen nivel de dificultades. Me gustó bastante desde el inicio. Te das cuenta que es muy, no muy difícil, pero tiene un buen nivel de dificultad. Para los amantes del shooter esto les va a gustar porque ya rebalancearon. Ahora sí, como que le quitaron un poco la esencia del RPG que tenía. Eso me gustaba bastante de los últimos Fallout. Y lo balancearon más hacia hacerlo un shooter. O sea, eso me gustó, pero... Yo lo jugué en PC. Mejor me puse a acabarlo en PC porque se me hizo un poquito más sencillo en PC. Más que nada por jugarlo en español porque ya saben que siempre prefiero un español. Y no sé, simplemente, simplemente, pues bueno. Dije, eh, vamos a jugarlo en PC. Y este sí lo quiero volver a retomar, pero ya será después. O sea, empecé ahorita... Creo que me faltó la misión final, pero sí le dimetí sus buenas horas en PC. Y también, más que nada, lo compré en PC porque quiero jugarlo con mods. Ya después con mods vamos a ver qué pasa. Bueno, en fin, Fallout, compra súper obligada. Grand Theft Auto 4. Creo que no hace falta decir nada más de él. Simplemente a mí me encanta. Así que pasamos al siguiente. Ah, Far Cry 4. Fíjense este. Este lo jugué por estas fechas del año pasado. Lo compré de estreno. Ahorita estoy esperando al Primal. Y este me fascinó. Simplemente me fascinó. No, es que ya he hablado maravillas de Far Cry. Y aquí me podría expandir horas, horas y horas hablando de Far Cry. Así que simplemente lo voy a decir. Me quedé como a tres trofeos de sacar el platino. Como unos tres. Que es el de cambio de carril. El de distraer a los guardias con piedras. Y el de matar a... ¿Mato es como 15 enemigos con el mortero? O sea, esos son los tres trofeos que me hacían falta. Para sacar el platino. Y en algún momento pienso hacerlo. Simplemente que... Este es el problema que... O juego una cosa. O intento sacar aquí. O bueno. Es un problema. Es un problema. Pero este me fascinó bastante. Y de hecho también quiero comprar el DLC del Valle de los Yetis. Pero bueno. En algún momento tengo que hacerle espacio a todo. Tengo que hacerle espacio. Porque ya viene el Primal. Y lógicamente me interesa bastante el Primal. Next. Destiny. Ya lo dije en ese momento. Me gustó bastante Destiny. Ya me dio algunas horas de diversión. Yo ya no lo volvería a tocar. Pero en fin. Bastante, bastante bueno. Ah. Bloodborne. ¿Qué más puedo decir de Bloodborne? Que si les gusta Dark Souls. Bloodborne no es compra obligada. Aunque bueno. Aquí ya sabemos que Bloodborne lo hace un poquito más... Pues diferente el combate. Lo hace un poquito más fluido. Ya no se siente tan tosco como lo era Dark Souls. De hecho por ahí estaba escuchando que... Ya después de que se estrenó el juego. Como casi un año después. Estaba escuchando random reviews. Que no acabara el juego con esta arma. Que porque era más difícil. La parte de que causa menos daño. El ataque es más corto. O sea tienes que acercarte más a los enemigos. Bla bla bla. Todos decían que mejor usaras el bastón que se convierte en látigo. O la espada que se convierte también en martillo. Pero yo me lo cambié con este juego. Con esta arma. Nunca nunca cambié de esta arma. A mí me gustó bastante. Y de hecho yo no la usaba expandida. Porque ya sabemos que tienen dos modos de ataque las armas. Yo la usaba doblada. Por ejemplo aquí está expandida. Si la usas doblada simplemente golpeas hasta esta parte. O sea todavía te recorta más la distancia con el enemigo. Pero yo me acostumbré a jugarlo así. Todo el juego me lo acabé con esta arma. Simplemente teniéndola doblada el arma todo el tiempo. Yo no sentí que fuera difícil. O tal vez ya estoy acostumbrado a Dark Souls. No sé. Pero yo no lo sentí difícil. Ni siquiera sentí la desea de utilizar otra arma. Todo el tiempo lo jugué con esta arma. Y pues no sé si por lo menos me hace buen jugador. Pero yo no sentí la necesidad de cambiar de arma. En fin. Infamous. Este también quiero sacar platino. Estoy diciendo que los trofeos que me hacen falta para sacarle platino. Son los de volverlo a acabar en modo malo. Por eso me voy a esperar un ratito. Porque ya lo acabé. Tengo poco que lo acabé. Pero quiero que ya lo acabé en modo bueno. Siempre acabo todos los juegos en modo bueno. Ahora quiero volverlo a acabar en modo malo. Y ya sacarle los trofeos que me hacen falta. Son relacionados precisamente para los que te dan por hacer la historia en modo malo. Así que. ¿Qué puedo decir de Infamous? Ya creo que a todos nos gusta Infamous. Bueno. Todos los que tenemos PlayStation. O sea. No hace falta mucho que decir. Más que lo que ya dije. En cierto punto te vuelves tan poderoso. Tan poderoso en este juego. Que simplemente. Ya no encuentras rival para ti. O sea. Obtienes tantas habilidades que ya no encuentras rival para ti. De hecho aquí. Aquí al igual que en Far Cry. Te ponen las bases militares. Destruye. Y va generando las zonas más seguras. Bla bla bla. Entonces yo todo eso lo terminé. Comprendiendo como se llama. Bueno. O haciendo más bien. Desde antes de acabar el juego. Desde mucho antes de llegar a la mitad. Desde antes de obtener todos los poderes. En fin. Y vamos con el siguiente. Wolfenstein. Ay. Bueno. ¿Qué puedo decir Wolfenstein? Uno de los pocos shooters que tengo en PlayStation 4. Y me terminó gustando bastante. 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 Pues no hay mucho que decir. Más que el futuro alterno. De que hubiera pasado. Si los nazis hubieran conquistado el mundo. Ah. Miren. Hasta este momento me doy cuenta que después de desayunar me manché. Ni siquiera sé con qué carajos me manché. En fin. Con algo me manché. Mal idea desayunar utilizando la ropa con la que vas a grabar después. ¿Verdad? En fin. Ay. Wolfenstein. Es que ¿qué más puedo decir de este juego? Fíjense que quiero comprar el DLC que también se vende en físico. Porque por ahí escuché que dura 10 horas. O sea. Que el DLC dura 10 horas. Este me gustó bastante. Y sí. Inclusive estaba tentado a sacarle el platino. Pero serían demasiadas horas. En fin. Quizás después. También creo que de este subí un poco de gameplay. Y vámonos con el último. El Revelations. Como les dije no tengo mucho de PlayStation 4 ahorita. El Revelations que. El Revelations 1 yo lo jugué en 3DS. Y me gustó bastante. De hecho me gustó bastante. De hecho nos podemos quejar de Capcom tanto como queramos. Pero Capcom es el que mejores juegos con gráficos es entre 10. Son los mejores juegos que tienen gráficos. Bueno los juegos que mejores gráficos tienen ahorita de entre 10 los de Capcom. Y bueno. Dije vamos a ver cómo continuó todo esto. Pero ya lo dije como nos divide la historia en dos capítulos. Barry. La niña que no recuerdo cómo se llama. Alesa y Moira. Alesa. Bueno que diga Claire y Moira. O sea. Dos capítulos por cada personaje. Lo que no me gustó es que por ejemplo. Digamos. Tomas a Claire. A esta Moira. Vas de punto A a punto B. Luego tomas a Barry. Vas de punto B a punto A. Por ejemplo. O sea. Como que ya recorraste un camino de ida. Para luego recorrerlo de venida. O ir del mismo punto A a punto B. Pero con diferentes enemigos. Eso no me gustó. Fue como. Yo lo sentí como una forma estúpida de alargar el juego. O sea. Como que ya pasaste por aquí. Vuelve a pasar por ahí. Yo lo sentí muy estúpido. Y de hecho con Barry. Ya lo dije. El juego se pone demasiado fácil con Barry. Porque no solo puedes cambiar los dos personajes. En todo momento. Como en el recién y Bolsero. Sino que cuando. Con la niña que traes con Barry. Puedes ver a través. Bueno. Tiene un sentido sensorial. Que a través de las paredes. Puedes saber dónde están los enemigos. Así que. Se te lo facilita demasiado. Esa es mi queja. Pero pues. Supongo que entre. Lo peorcito que ha estado sacando Resident. Como el Umbrera Corpse. Que se ve que tira. Parecía una porquería. Creo que esto pues. Ay. Es que todo es un poquito rescatable. Creo que todo es un poquito rescatable. No voy a decir que el Super Orse. Ni igual 6. Porque el 6 también está malísimo. Pero en fin. Bueno. Digamos esto es todo. Esto de todo. Todo. Quiero que vean más o menos. Cuántos tengo por aquí. Miren. Ups. Quería irlos acomodando. Pero las porquerías se cayeron todas. A ver. Y los ponemos en orden. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ahí está. 14 juegos. 21. 20. ando Harry. 24. 20. 20. 20. 21. 23. 23. 23. 22. 22. 23. 23. 24. 26. 25. Aquí o me chingo o me chingo no me queda de otro Por ejemplo yo pagaba juegos por juegos de Playstation 3 Hasta 7 dólares Aquí tengo que estar pagando casi 40 dólares por un juego También fíjense nada más Lo que a mi no me gustaba era pagar mucho por juegos Y aquí ya es de o me chingo o me chingo No me queda de otra Pues bueno gente esto fue todo por ahora Voy a esperar a juntar un poquito más poco a poco Y acabando lo que me hacen falta En fin voy a hacerme un poquito de tiempo Ya tengo por ahí alguna otra idea Para los siguientes videos Pero bueno de hecho siempre Siempre estoy dispuesto a aceptar comentarios Sobre que les gustaría ver en el canal No voy a hablar No voy a hablar de nada de juegos que les gusta A los niños rata como Minecraft Pero en fin siempre estoy dispuesto a escuchar Comentarios sobre que es lo que quisieran ver en el En el canal Y pues creo que es todo ahora si que nos vemos